Vamos a comenzar por acomodarnos en un lugar donde sea probable que no te molesten. Coloca tu cuerpo en una postura que permita que se relaje, con tu espalda estirada. Una postura que permita que la tensión acumulada en tu cuerpo se libere, asegúrate de colocar bien tu cuello y cierra tus ojos. Toma conciencia de tu cuerpo, de la postura en la que te encuentras. Respira, respira llenando tus pulmones y exhala todo el aire. Respira profundamente varias veces. Inhala tomando el aire por la nariz, manteniéndolo unos instantes en tu estómago y exhalando hasta notar tus pulmones completamente vacíos. Mantente enfocado o enfocada en tu respiración. Hoy vamos a enviar un poderoso mensaje al universo, utilizando afirmaciones de vibración positiva en la misma frecuencia del universo. Vas a permitirte resonar en la frecuencia de abundancia ilimitada, generando prosperidad y abundancia con tus pensamientos y sentimientos constantemente. Permitirás que las siguientes palabras se conviertan en tus propias palabras y convertirte así en el co-creador de tu nueva realidad. Muy bien, mantente así, respirando lenta y pausadamente. Siguiendo conscientemente el ritmo natural de tu respiración, inhala y exhala, acompañando el aire recorriendo todo tu cuerpo, oxigenándolo, relajándolo, calmándolo. Respira. Respira. Respira y siente como relajas tu cuero cabelludo. Siente como tu frente se destensa. El peso de tus párpados, que se encuentran muy relajados, destensando completamente esa parte de tu cuerpo, tus mejillas, la comisura de tus labios se relajan y nota como tus labios se entreabren ligeramente. Siente como toda esa parte de tu cuerpo se encuentra bien relajada. Permítete sentir ahora como esa sensación de relajación continúa bajando por tu cuello. siente el peso de tus hombros y conscientemente relajas esa parte de tu cuerpo. Déjala bien relajada, bajando también por tus brazos, por tus manos y los dedos de tus manos. Siente como tu respiración es libre y rítmica, como el vaivén de las olas del mar. Inhala y exhala. Tu corazón está tranquilo, tu mente está tranquila. Lleva ahora conscientemente tu atención a tu espalda y siéntela bien relajada. Cada vértebra. Tu espalda se encuentra perfectamente acomodada y relajada. Y conscientemente continúas bajando por tus caderas, dejándolas bien relajadas. Tu vientre, tus muslos. Continúa bajando por tus piernas, tus pies y los dedos de tus pies. Y dejas tu cuerpo bien relajado, equilibrado. Dejándote conducir por ese estado de bienestar y calma absoluta que tanto conoces y tanto quieres. Continúa respirando, asentando en ti el sentimiento de confianza. Y en este momento decides abrir tu corazón a escuchar estas palabras que repetirás mentalmente hasta conducirte a un sueño profundo y reparador. Vamos a utilizar las palabras yo soy o yo estoy para instalar certezas y confianzas en ti mismo y el universo. Y yo estoy disponible. Merezco recibir la abundancia de todo lo bueno en mi vida. Yo soy capaz de ver la abundancia que me rodea en cada momento. Yo soy la energía ilimitada, grande y amplia, capaz de sostener mis creaciones. Yo tengo confianza en mis habilidades. Yo estoy decidido a resonar en la frecuencia de la abundancia. La abundancia llega a mí de formas inesperadas. Yo soy abundancia. Yo estoy generando prosperidad con mis pensamientos y sentimientos constantemente. Yo me siento en paz en mi prosperidad. Yo soy unidad con la fortuna. Yo soy unidad con la abundancia. Yo soy unidad con la riqueza. Yo soy unidad con la humanidad. Yo soy una hermosa. Yo soy unidad con la vida. Yo confío plenamente en mis capacidades para crear mi vida. Yo tomo acción sobre las inspiraciones maravillosas que llegan a mí cada día. Yo soy capaz de tomar acción sobre las ideas que me muestran el camino correcto Yo soy inspiración Yo soy decisión Yo soy capaz Yo confío en la ley de la atracción Yo soy la ley de la atracción en estado puro Yo soy quien crea mi propia realidad Yo confío en que puedo crear todo aquello que deseo Yo soy abundancia Yo soy capaz de ser, tener y hacer todo lo que deseo Yo confío en la cantidad de formas en las que el universo puede demostrar que me merezco su abundancia ilimitada El universo me muestra y yo lo veo claramente Todo se está organizando para mi bien y para el bien de mi familia y la gente que me rodea Yo estoy disponible a recibir la abundancia que el universo derrama sobre mí El universo me entrega todo aquello que deseo Todo aquello que anhelo Yo vivo mi vida con grandeza Mis creencias limitantes han sido resueltas Yo soy libertad Yo tengo seguridad Tengo confianza Yo soy abundante Estoy a salvo Y me permito relajarme con el conocimiento de la abundancia infinita Yo permito que estas palabras me acompañen Generando así más abundancia cada día Gracias por mi abundancia infinita Gracias por la prosperidad que fluye hacia mí Gracias por las oportunidades que el universo me ofrece Estoy en mi lugar seguro Y desde aquí genero toda la abundancia que deseo Aquí y ahora me rindo al bienestar Mi fuerza y energía hacen que las cosas me salgan como yo deseo Yo soy capaz Yo soy confianza Yo soy vibración en armonía con el universo Yo soy vibración en armonía con el universo Yo soy abundancia y bienestar Cada célula que hay en mí Atrae bienestar y armonía a mi cuerpo Reconozco mi poder para recibir nuevas formas de pensar Yo soy poder Me sintonizo con todas las emociones y sensaciones Elevando mi vibración Para atraer más rápidamente Yo soy valioso Soy merecedor Y me doy permiso ahora y en este momento Mis pensamientos se enfocan en la prosperidad Abundancia y el éxito Mis pensamientos positivos hacen que la vida El universo me proporcione todo lo que deseo El dinero es fácil y frecuente en mi vida El dinero solo me trae felicidad Para mí y para mi familia El dinero me ayuda a tener lo que deseo Y ahora y en este momento lo recibo con los brazos abiertos El dinero fluye constantemente hacia mí Porque tengo mentalidad de riqueza Yo tengo libertad Gracias al dinero que entra en abundancia a mi vida Yo soy riqueza Yo soy prosperidad Yo soy abundante Yo tengo todo lo que deseo en mi vida Ahora y en este momento Yo soy bienestar Pues mi mente está abierta permanentemente A todas las oportunidades que se me presentan Yo soy claridad Veo claramente las oportunidades Ahora todo es más fácil y sencillo Estoy generando ahora y en este momento Nuevos pensamientos acerca de mi ser y de mi vida Y me abro a recibirlos En mi mente las limitaciones se diluyen Dando paso a la abundancia plena Reconozco que me merezco recibir todo lo bueno Y solo lo bueno que el universo me ofrece Ahora y en este momento Decido aceptar la abundancia de esta vida en todas sus facetas Gracias por mi abundancia Gracias por mi prosperidad Gracias por mis éxitos Yo soy la única autoridad y poder en mi mente Y la conduzco fácilmente hacia el camino de la prosperidad y abundancia Yo quiero Yo puedo Y yo decido ser mi mejor versión Cada célula de mi cuerpo atreve bienestar y abundancia a mi vida Yo soy suficiente Yo soy capaz Estoy decidido o decidida a dejar de poner resistencias Y ahora y en este momento me abro a la prosperidad Agradezco la abundancia que llega a mi vida continuamente Gracias a mis pensamientos de frecuencia elevada Mi mente y mi cuerpo están preparados para descansar Mi cuerpo y mi mente están preparados para descansar Ahora y en este momento me dejo llevar hacia un sueño profundo y reparador Ahora y en este momento me dejo llevar hacia un sueño profundo y reparador Yo soy calma Yo soy calma Soy quietud Tu subconsciente no descansa mientras duermes Por lo que repetiré estas frases Por lo que repetiré estas frases Mientras permites que filtren en tu mente Porque tú así lo quieres Así es y así será Duerme Y yo estoy disponible Merezco recibir la abundancia de todo lo bueno en mi vida Yo soy capaz de ver la abundancia que me rodea en cada momento Yo soy la energía ilimitada, grande y amplia capaz de sostener mis creaciones Yo tengo confianza en mis habilidades Yo estoy decidido a resonar en la frecuencia de la abundancia La abundancia llega a mí de formas inesperadas Yo soy abundancia Yo estoy generando prosperidad con mis pensamientos y sentimientos constantemente Yo me siento en paz en mi prosperidad Yo soy unidad con la fortuna Yo soy unidad con la abundancia Yo soy unidad con la riqueza Yo soy éxito Yo confío plenamente en mis capacidades para crear mi vida Tomo acción sobre las inspiraciones maravillosas que llegan a mí cada día Yo soy capaz de tomar acción sobre las ideas que me muestran el camino correcto Yo soy inspiración Yo soy decisión Yo soy capaz Yo confío en la ley de la atracción Yo soy la ley de la atracción en estado puro Yo soy quien crea mi propia realidad Yo soy la ley de la atracción en estado puro Yo confío en que puedo crear todo aquello que deseo Yo soy abundancia Yo soy capaz de ser, tener y hacer todo lo que deseo Yo confío en la cantidad de formas en las que el universo puede demostrar que me merezco su abundancia ilimitada El universo me muestra y yo lo veo claramente Todo se está organizando para mi bien y para el bien de mi familia y la gente que me rodea Yo estoy disponible a recibir la abundancia que el universo derrama sobre mí El universo me entrega todo aquello que deseo Todo aquello que anhelo Yo vivo mi vida con grandeza Mis creencias limitantes han sido resueltas Yo soy libertad Yo tengo seguridad Tengo confianza Yo soy abundante Estoy a salvo Y me permito relajarme con el conocimiento de la abundancia infinita Yo permito que estas palabras me acompañen Generando así más abundancia cada día Gracias por mi abundancia infinita Gracias por la prosperidad que fluye hacia mí Gracias por las oportunidades que el universo me ofrece Estoy en mi lugar seguro Y desde aquí genero toda la abundancia que deseo Aquí y ahora me rindo al bienestar Mi fuerza y energía hacen que las cosas me salgan como yo deseo Yo soy capaz Yo soy confianza Yo soy vibración en armonía con el universo Hoy veo y siento que estoy rodeado de abundancia y bienestar Cada célula que hay en mí atrae bienestar y armonía a mi cuerpo Reconozco mi poder para recibir nuevas formas de pensar Yo soy poder Me sintonizo con todas las emociones y sensaciones Elevando mi vibración para atraer más rápidamente Yo soy valioso Soy merecedor Y me doy permiso ahora y en este momento Mis pensamientos se enfocan en la prosperidad, abundancia y el éxito Mis pensamientos positivos hacen que la vida, el universo, me proporcione todo lo que deseo El dinero es fácil y frecuente en mi vida El dinero solo me trae felicidad para mí y para mi familia El dinero me ayuda a tener lo que deseo Y ahora y en este momento lo recibo con los brazos abiertos El dinero fluye constantemente hacia mí porque tengo mentalidad de riqueza Yo tengo libertad gracias al dinero que entra en abundancia a mi vida Yo soy riqueza Yo soy prosperidad Yo soy abundante Yo tengo todo lo que deseo en mi vida Ahora y en este momento Yo soy bienestar Pues mi mente está abierta permanentemente a todas las oportunidades que se me presentan Yo soy claridad Veo claramente las oportunidades Ahora todo es más fácil y sencillo Estoy generando ahora y en este momento nuevos pensamientos acerca de mi ser y de mi vida Y me abro a recibirlos En mi mente las limitaciones se diluyen dando paso a la abundancia plena Reconozco que me merezco recibir todo lo bueno y solo lo bueno que el universo me ofrece Ahora y en este momento decido aceptar la abundancia de esta vida en todas sus facetas Gracias por mi abundancia Gracias por mi prosperidad Gracias por mis éxitos Yo soy la única autoridad y poder en mi mente Y la conduzco fácilmente hacia el camino de la prosperidad y abundancia Yo quiero, yo puedo y yo decido ser mi mejor versión Cada célula de mi cuerpo atreve bienestar y abundancia a mi vida Yo soy suficiente Yo soy capaz Estoy decidido o decidida a dejar de poner resistencias Y ahora y en este momento me abro a la prosperidad Agradezco la abundancia que llega a mi vida continuamente Gracias a mis pensamientos de frecuencia elevada Mi mente y mi cuerpo están preparados para descansar Mi cuerpo y mi mente están preparados para descansar Ahora y en este momento me dejo llevar hacia un sueño profundo y reparador Ahora y en este momento me dejo llevar hacia un sueño profundo y reparador Yo soy calma Soy quietud Yo soy calma Si você為什麼 tiene un sueño profundo, así que queda No conmohl Yo soy calma 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 Amén. 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 Y yo estoy disponible, merezco recibir la abundancia de todo lo bueno en mi vida Yo soy capaz de ver la abundancia que me rodea en cada momento. Yo soy la energía ilimitada, grande y amplia capaz de sostener mis creaciones. Yo tengo confianza en mis habilidades. Yo estoy decidido a resonar en la frecuencia de la abundancia. La abundancia llega a mí de formas inesperadas. Yo soy abundancia. Yo estoy generando prosperidad con mis pensamientos y sentimientos constantemente. Yo me siento en paz en mi prosperidad. Yo soy unidad con la fortuna. Yo soy unidad con la abundancia. Yo soy unidad con la riqueza. Yo soy éxito. Yo confío plenamente en mis capacidades para crear mi vida. Tomo acción sobre las inspiraciones maravillosas que llegan a mí cada día. Yo soy capaz de tomar acción sobre las ideas que me muestran el camino correcto. Yo soy inspiración. Yo soy decisión. Yo soy capaz. Yo confío en la ley de la atracción. Yo soy la ley de la atracción en estado puro. Yo soy quien crea mi propia realidad. Yo confío en que puedo crear todo aquello que deseo. Yo soy abundancia. Yo soy capaz de ser, tener y hacer todo lo que deseo. Yo confío en la cantidad de formas en las que el universo puede demostrar que me merezco su abundancia ilimitada. El universo me muestra y yo lo veo claramente. Todo se está organizando para mi bien y para el bien de mi familia y la gente que me rodea. Yo estoy disponible a recibir la abundancia que el universo derrama sobre mí. El universo me entrega todo aquello que deseo, todo aquello que anhelo. Yo vivo mi vida con grandeza. Mis creencias limitantes han sido resueltas. Yo soy libertad. Yo tengo seguridad. Tengo confianza. Yo soy abundante. Estoy a salvo y me permito relajarme con el conocimiento de la abundancia infinita. Yo permito que estas palabras me acompañen, generando así más abundancia cada día. Gracias por mi abundancia infinita. Gracias por mi abundancia infinita. Estoy en mi lugar seguro y desde aquí genero toda la abundancia que deseo. Aquí y ahora me rindo al bienestar. Mi fuerza y energía hacen que las cosas me salgan como yo deseo. Yo soy capaz. Yo soy confianza. Yo soy vibración en armonía con el universo. Hoy veo y siento que estoy rodeado de abundancia y bienestar. Cada célula que hay en mí atrae bienestar y armonía a mi cuerpo. Reconozco mi poder para recibir nuevas formas de pensar. Yo soy poder. Me sintonizo con todas las emociones y sensaciones, elevando mi vibración para atraer más rápidamente. Yo soy valioso. Soy merecedor. Y me doy permiso ahora y en este momento. Mis pensamientos se enfocan en la prosperidad, abundancia y el éxito. Mis pensamientos positivos hacen que la vida, el universo, me proporcione todo lo que deseo. El dinero es fácil y frecuente en mi vida. El dinero solo me trae felicidad para mí y para mi familia. El dinero me ayuda a tener lo que deseo y ahora y en este momento lo recibo con los brazos abiertos. El dinero fluye constantemente hacia mí porque tengo mentalidad de riqueza. Yo tengo libertad gracias al dinero que entra en abundancia a mi vida. Yo soy riqueza. Yo soy riqueza. Yo soy prosperidad. Yo soy abundante. Yo tengo todo lo que deseo en mi vida ahora y en este momento. Yo soy bienestar. Yo soy bienestar. Pues mi mente está abierta permanentemente a todas las oportunidades que se me presentan. Yo soy claridad. Veo claramente las oportunidades. Ahora todo es más fácil y sencillo. Estoy generando ahora y en este momento nuevos pensamientos acerca de mi ser y de mi vida y me abro a recibirlos. En mi mente las limitaciones se diluyen dando paso a la abundancia plena. Reconozco que me merezco recibir todo lo bueno y solo lo bueno que el universo me ofrece. Ahora y en este momento decido aceptar la abundancia de esta vida en todas sus facetas. Gracias por mi abundancia. Gracias por mi prosperidad. Gracias por mis éxitos. Yo soy la única autoridad y poder en mi mente y la conduzco fácilmente hacia el camino de la prosperidad y abundancia. Yo quiero, yo puedo y yo decido ser mi mejor versión. Cada célula de mi cuerpo atreve bienestar y abundancia a mi vida. Yo soy suficiente. Yo soy capaz. Estoy decidido o decidida a dejar de poner resistencias y ahora y en este momento me abro a la prosperidad. Agradezco la abundancia que llega a mi vida continuamente gracias a mis pensamientos de frecuencia elevada. Mi mente y mi cuerpo están preparados para descansar. Mi cuerpo y mi mente están preparados para descansar. Ahora y en este momento me dejo llevar hacia un sueño profundo y reparador. Yo soy calma. Soy quietud. sil 68 sil 60 30 30 30 30 40 45 40 Amén. 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 Amén.